ok para esta receta vamos a utilizar lo que son los top round tips de filet mignon que lo venden ya listos así entonces vamos a proceder a sazonar con sal pimienta limón paprika y ajo y orégano ok luego le muestro como pueden ver sazoné el aceite con lo que es ese turmeric le va a dar un toque dorado al final las colocamos todas así una arriba de otra para que nos queden flat y tapamos pues miren asi va el proceso de bajarle, vamos a despegarlas y a voltearlas para que se cocinen bien de todos lados como a mi me surten estas recetas pues esta receta la aprendí de mi hermano yo decía porque mi hermano hace el steak tan rico y con un sabor increíble entonces yo empece a observar a mi hermano que les cuento no le voy a negar que su receta es inigualable aun yo trate de hacerla no me queda igual que la de el pero les van a fascinar entonces vamos a dejar que seque y vamos a hacer un poquito de sazon completo fresco como les enseñe si no me sigue y quiere saber de que estoy hablando vaya a mi muro donde dice sazon completo y haga un poquito de sazon completo para que agregamos a esto para hacer una salsa deliciosa mira que tonalidad ha tomado vamos a dejarlo que se dure un poquito vamos a reubicarla asi vamos a tomar un colorcito vamos poquito a poquito no tiene que estar dorado al 100% pero la ubicamos es cuestión de que tomen un color tapamos luego y seguimos tambien en este caso podemos agregar un poco de aceite para que se pueda dorar un poquito mas ya les muestro ok creo que ya tomamos un poquito de color miren este color este color que ustedes ven aca es del turmeric y aun este y aun este ahi debajo ahora con los jugos que echa lo que es el pimenton ok todavia le va a dar mas color aun a la carne a la carne mira no es necesario que utilicemos colorantes artificiales para nuestras comidas lo podemos hacer naturalmente como pueden ver yo hago todas mis recetas naturalmente nada artificial ok pues ya a este punto yo le voy a agregar lo que es el sazon completo que lo hice con un pimenton verde porque quería utilizar lo que es este pimenton para darle color entonces vamos a agregar lo que es alrededor de una taza de cada una y cilantro mmm apenas que comienza a cocinar y tiene un olor delicioso entonces vamos a tapar vamos a esperar que suelte sus jugos y luego sube ok pues asi va nuestro steak mira como se toma vamos a bordear totalmente para que esos sabores se integren que boten todo su jugo y crean para crear esa salsa perfecta que queremos y 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